La Administración Municipal invita a la comunidad tulueña a aprovechar los diversos programas y capacitaciones que se están ofreciendo de manera gratuita en los diferentes Centros Integrales de Atención Poblacional SIA. En este momento estamos funcionando con un convenio interinstitucional con el SENA, tenemos capacitaciones como cárnicos, tenemos comercialización, vamos a iniciar el día de hoy con maquillaje para jóvenes de toda población vulnerable, es básicamente lo que nosotros atendemos. Estamos también con actividades físicas para adultos mayores los lunes, martes y jueves, actividades físicas, rumboterapia, tenemos los martes de 4 a 5 de la tarde, también tenemos dibujo y pintura en óleo, dibujo es más para niños de los 5 años en adelante y pintura en óleo si manejamos lo que son madres cabeza de hogar, población víctima, las personas que quieran la capacitación tienen la opción. De venir al SIA Popular e inscribirse. Este espacio es aprovechado para dictar charlas sobre prevención, también se hacen reuniones de cooperativas que trabajan con proyectos productivos para las mujeres, a su vez la misma Junta de Acción Comunal adelanta conversatorios sobre temas administrativos y sociales. En este momento tenemos, pues primero la idea es van a organizar el SIA, lo van a arreglar, van a organizar dos salones, van a pavimentar la parte de atrás para que las adultas mayores tengan un espacio especial para ellos, para hacer sus actividades físicas y van a embellecer el lugar en ese sentido. Y también tenemos un auxiliar, un auxiliar que nos colabora de manera inmediata cuando se requiere y estamos atentos con nuestros profesionales, con el psicólogo y el abogado. De igual manera, las personas podrán inscribirse en programas de actividades físicas y recreación, rupaterapia, ajedrez, pintura, dibujo y caricatura, además de recibir charlas de hábitos nutricionales. Esto es una gran bendición para toda esta comunidad, trabajamos exclusivamente con la Comuna 3, pero aquí también viene del barrio Victoria del Fátima, también hemos tenido personas que se han interesado, inclusive de Agua Clara, en las capacitaciones.